¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sí, señor! Y otra vez, mi carnal, Mr. Memo Vix, en Minnesota. ¡Suena y que suene! Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Enfujo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma DJ Nando, en Nueva York Jonathan Salinas Entre Camachargo Entre Chichuca, Puebla ¡Cumbia Bonita! ¡Cumbia Bonita! ¡Cumbia Bonita! Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Enfujo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Por tu alma Nuevamente, Jorge, publicidad es el villano Y los villanotes el sabor Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Por tu alma Nelson Escobar y toda la tía Epi Motivate, motivate, motivate Música 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 Música